Mi primer recuerdo de la tele es Yakinuka, una serie de dibujos que veía de niño. Enciendo la tele busco... ¿Qué busco cuando enciendo la tele? Pues, por las mañanas noticias, al mediodía noticias, y por la noche alguna serie buena. Hago zapping cuando me aburre lo que veo. Veo la tele cuando, normalmente cuando estoy cenando en casa. Vivo verla con mi pareja. Admiro de la tele, que... Admiro muchísimas cosas de la tele, porque creo que es un gran medio de comunicación. Creo que hace mucha compañía, y además creo que a día de hoy está haciendo productos de muchísima calidad. Ficción, sobre todo. Yo de hecho creo que hay algo como ya de telecine, telecine, casi llamarlo audiovisual en general, porque creo que hay productos que están a la altura a nivel guión e incluso en series americanas a nivel producción, por encima de lo que se hace en cine en muchas ocasiones. Al día mi tele está encendida. En tiempo no lo sé, depende mucho del día. Pero seguro de las ocho y media, nueve, hasta las doce, una, por ahí, esas horas, casi. Estoy enganchado a... A Walking Dead. Me quedo bobo al ver... Me quedo bobo al ver un programa que hay en 4, que va de... No sé qué, de que tu madre te acompaña y que te cases con alguien o algo así. Mi hijo busca a la esposa o no sé cómo se llama. Me parece muy genial que a veces es como... Hostia, no sé cómo reaccionar frente al programa. Es una cosa. No soporto... No soporto... No soporto... No soporto los gritos y la falta de respeto en la televisión. Me río mucho viendo a Aida. Lloré viendo... Hostia. Lloré y viendo... Lloré mogollón. Viendo un capítulo de Anatomía de Grey. De la quinta creo que era. Y el final de Lost. Me pego una panzada enorme. Me he quedado dormido viendo... La verdad que un montón de series. Porque a veces es de esto que... Vamos a ver un capitulito de algo y te tomas en el sofá y estás reventado y te quedas dormido. No quiere decir que me aburriera. Pero me pasa. Pensé que nunca veríamos... Hostias. Alguna edición de Gran Hermana. Y la acabé viendo. Ah no, coño. Bueno, sí, eso también. Pero Pekín Express. Pensé que ni me iba a gustar nada y al final me enganché. El telé podría mejorar, sí. En mi opinión, todo se puede mejorar. Y creo que en concreto apostar por productos de ficción diferentes, nuevos. No querer agradar siempre a todo el arco de personas que lo ven. Desde el abuelo al niño. Ayudaría. Yo creo hacer productos de más calidad y que mejorarían la calidad. Estilo crematorio, estilo productos americanos. Creo que hay ahí como un poco de abandono de un grupo social que somos entre 25 y 55 o 50. Y de pronto hay muy pocos productos para esa gente. Creo. Nunca aparecería en... Nunca digas nunca jamás. Pero creo que nunca aparecería en... No sé. En esa cosa de los juicios que hacen al mediodía. No sé cómo se llama. O un programa así. Creo. Igual sí. Hecho en falta lo que he dicho antes. Más ficción enfocada a como pueda ser un Gran Hotel o en Hispania o ahora la continuación de Imperium. O todo este tipo de productos. La República, La Señora. Muchos que hay que están enfocados. Hechos con calidad. Creo que se podía sacar más partido a eso. Y también al humor. Pero apostando más por... Por ejemplo, el humor de Aida a otras cosas. A veces creo que como... Parece que hay un humor que es el humor español y solo hay cabida para ese humor. El mejor recuerdo trabajando en televisión es... Creo que la grabación en general. La grabación entera de la miniserie El Pacto de Fernando Colombo. Un rodaje súper bonito. Y me sentí muy a gusto y... Y muy bien. La primera vez que salí en la tele fue... Buah, hostia, estás buenísima. La primera vez que salí en la tele... De hecho, bueno, te voy a decir no si es la primera vez que salí en la tele. Pero la primera vez que yo dije una frase en televisión. Fue... Una figuración con frase. Que tuve en una serie que se llamaba Más que amigos. Hace la hostia de años. Y entonces... Yo fui allí pero no tenía frase ni nada. Y entonces no sé qué... Era como un personajito pequeño. Que no sé qué coño pasó. El caso es que salieron allí. ¿Tú quieres hacerlo? Y yo digo, sí. Y entonces me pasaron a una sala a ensayar con Paz Vega. Porque ella era como una estudiante de interpretación o algo así. Y entonces pues había como... Hacía una escena. Y había como varios compañeros de clase que hablaban con ella y tal. Y entonces pues pasé adentro. Pasé texto con el director, con los actores, no sé qué. Y dije mi frase allí a Paz Vega. Era mi primera frase. Y era una chorrada así como en plan de... No sé qué de un beso que había dado que como que no tenía suficiente carne o algo así. Y me acuerdo, me acuerdo. De hecho, hace poco hice una recapitulación de cosas y tengo todavía la separata de ese día y la guardé en un diario. Pero me pareció como una anécdota bonita para mantenerla. Pues nada, desde aquí, desde Teatro por Dinero, a punto de una horita y media o así de empezar con Cuatro Estaciones y un Día, os mando un besazo muy grande a todos los que seguís esta Nuestra Televisión. Chao.